Hola amigos, bienvenidos al Rincón de Dani, por ahora, porque depende de las votaciones que hagáis, me saldré de una forma o saldré de otra. En esta sección voy a decir noticias sobre cine, televisión, cómics y chorradillas que soltaré por ahí. De todas formas me podéis conocer como Robotron o Dani, como vosotros veáis. Y ahora os voy a enseñar diferentes maneras de cómo queréis que salgan los vídeos o cuando vaya a los eventos o haga el gilipollas por ahí. A ver si os gusta. Como primera forma de salir en los vídeos, creo que es algo que lo conocéis mucha gente y sería el gorrito de T-Move. Es muy fácil reconocer a la gente con esto, pero seguramente salga bien. El segundo gorrito que mucha gente lo suele conocer y es bastante famoso, el gorrito de Chopper. Muchas veces he ido a las expos con este gorrito y mucha gente me ha reconocido, pero si os gusta, ya sabéis, votad por él. Y aquí tenemos el tercer gorrito que seguramente mucha gente lo conozca y que fue un regalo y es el gorrito de Iron Man con coletitas y todo. Que con esto se está bastante calentito, pero así que votad por ello. Y ahora viene lo mejor. El traje de tigre. Que seguramente todo el mundo votará por él. Y ir a las expos y eso, vestido así y grabar. Tiene que molar, pero tenéis que votar. Así que votad. Ya sabéis, si queréis votar... Gorrito de Timo, pues escribir, queremos gorrito de Timo. Si queréis gorrito de Chopper, votad gorrito de Chopper. Si queréis gorrito de Iron Man, votad gorrito de Iron Man. Y si queréis el tigre, pues ya sabéis, pon el tigre. Para las votaciones y eso, podéis suscribirlo en el Twitter del canal, AtlantisGamers. O en mi Twitter, que es DanielDiazFDT. De todas formas, lo escribiré y podréis votar ahí todos. Así que un saludo y gracias a todos. Ya sabéis, podéis votar lo que queráis. Dependiendo de la votación que hagáis, pues iré a las expos así, de una forma u otra. O haré los vídeos de vestido o con gorrito o lo que queráis. Así que ya sabéis, votadme. Y el que gane, pues... Salré de esa forma. Así que espero veros en los próximos vídeos. Ah, y cada jueves subiré un vídeo en el que diré todas las películas que se van a estrenar el viernes. Para que estéis todos informados. Así que nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!